Los argentinos se movilizaron en masa para ayudar a los miles de damnificados por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en la ciudad bonaerense de La Plata y sus alrededores que causaron un total de 57 fallecidos. Colchones, ropa, mantas, agua, alimentos no perecederos, medicinas o productos de limpieza son las principales aportaciones de la ciudadanía que las hace llegar en taxi o en su propio auto hasta los principales puntos de recogida. Las caravanas solidarias van llegando poco a poco a la ciudad de La Plata, donde el gobierno bonaerense ha instalado 19 centros de atención a los damnificados.